Considero que en el Game 1 cometimos un par de errores y eso nos perjudicó un poco la partida, pero debido a nuestro conocimiento y experiencia frente a las situaciones, supimos qué hacer y poder sacarlo adelante. Como sabe, la serie contra Minion estuvo tranquila, siento que al Game 1 sí le gané. Yo el Game 2 fue como una pelea de papas, así que siento que ganó el que sabía rotar y defaiteó mejor. Sixkarma es probablemente nuestro enemigo en playoff, considero que Rainbow va a escoger a Infinite. Considero que las declaraciones de Wara está bien, si él piensa así, respeto su opinión, pero para mí ni siquiera es uno de los mejores supporters de la Liga. Entonces, considero que hablar desde una posición donde te cargan no es muy viable para mí. Ni siquiera sabía quién era Zotbe, así que su nombre no representa nada para mí. Y nada, que tenga mucha suerte, mucho amor. Yo no he perdido hate nunca. Sinceramente, fuimos a probar una variedad de picks en Midjungla, más que nada. Y no se dieron los resultados como queríamos, pero la verdad no significaba mucho porque sabíamos que íbamos a jugar contra Astral la próxima semana de nuevo. Tampoco había que revelar mucho. Creo que el Kodi de Amazon, los ambos matchup al Alessa, en gradas contra Nico, y le sacaba como 30 minions, que es algo súper raro de ver. Y el segundo juego también, con el Jaze, la verdad le estaba ganando por mucho. Obviamente hay que trabajar cosas porque tampoco es lindo perder, pero estoy 100% seguro que vamos a ganar en playoffs. Me imagino que Rainbow va a elegir el más malo, que es Infinity. Fue bastante fácil y creo que la opinión de todos iba a ser bastante fácil para nosotros. Individualmente éramos mejores y es lo que se notó y lo que se dio en los resultados y cómo ganamos, que fue bastante de una manera bastante convincente y como aplastante, por decirlo. Todo lo que pasó en fase regular, de que no pudimos desmontar todo el nivel que podíamos dar. Ya está en el pasado, ya estamos en la siguiente fase y es momento de seguir mejorando y poder demostrar todo el nivel que podemos dar y hasta más. Podemos llegar bastante lejos y seguir trabajando y mejorar definitivamente. Creo que el único mejor preparado que los playoffs del split pasado es salir a demostrar. De hecho, el primer juego pensamos que íbamos a perder. El equipo de un amigo que no supo cerrar el juego nos dio tiempo para escalar, sobre todo a mí, que estaba muy por detrás. Igual lo combateamos y ganamos. Siento que son todos muy buenos y hacen que sea el juego más fácil, la verdad. No hemos perdido hasta ahora una serie. Es mejor perder antes para saber más que nada tus errores. Creo que eso como que nos va a afectar en playoffs, probablemente. El criterio que usamos para elegir Infinity, siento que en base al Ciskarma y Extra creo que son el peor equipo. Y simplemente siento que en línea por línea somos mejores. Entonces creo que es una buena elección para nosotros. Si tuviera que definir la temporada de R7 con una palabra, sería dominación.